La lateral no recuperarla Bien Dale Jorge Dale Renato, más rápido O hago que entre Adentro Renato No, adentro, vamos a apoyar Dale Jorge Dale, juega Dale Dale Y la punta, ahí Recupera rápido Fabián, vamos Cierra Sigue, sigue, sigue Dale, dale Dale, dale Era buena Era buena, era buena ¿Qué? 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 Uy, qué Ah, sí, se le salió Las cuatro Ustedes deben ser Los dos bonitos No pueden ser Bueno, muchachos Eso es No, 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 no No, no, no 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 Recupera el teléfono Dale Renato, no Puedes marcar A ver Gordita Tiene la cruza El otro pie Ya está Gracias Gracias, se fueron Ahí está Esteban, hay más rápidos, amigo Vamos Ay, que Que no lo hacen los partidos Sí Por el interno Ahí está, ahí, 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 ahí Ya abren los partidos Hasta ahí ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes más? 15 Dame el pase ¿Y le están haciendo esto? ¿Cómo le va a dar un pase con la punta? Después van a jugar en cancha grande Por el interno, muchachos Asegura el pase Juega 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 Háster Juega 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 ¡Vamos, Fabián! 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 Gracias. ¡Muévate! ¡Muévate naranja! ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Aprovecha! ¡Eso es! ¡Dale Maxi! ¡Juega! ¡Juega más rápido! ¡Tienes un minuto y medio para jugar! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Voy moviendo el valor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Exactamente! ¡Porde interno! ¡Dale Maxi! ¡Cambia! ¡Dale Maxi! ¡Dale Maxi! ¡Dale Maxi! ¡No muchachos! ¡No! 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 ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Los padres no seré libres? ¿Los padres no seré libres? ¿Cómo cago en la costa? Ahí le cerraste las tres opciones. Vamos, Renato. Ahí está. ¿Tiene risa? Bueno. Rápido a la salida. Rápido a la salida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? ¿Vale con el equipo? ¡Vale con el equipo! ¡Rápido! ¡No lo miren! ¡No lo miren! ¡Dején el Seba! ¡Dején el Seba! ¿Por qué está tan libre? ¡Bueno! ¡Pase largo! ¡No cuento! Ataco el balón, no lo espero No tengo opción No, presionando ahí nosotros 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 Y no, presionando ahí nosotros ¡Suscríbete al canal! ¿Quién tiene agua? ¿Aguas? ¿A cualquiera de los muchachos? ¡Todos con marca! ¡Todos con marca, Diego! ¡Suscríbete al canal! ¡Ronald! ¡Estás listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Cobre, cobre! ¡No va! ¡No! 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 ¡Escuera cóbrelo a quinta región!